Un nuevo paro de 48 horas en la provincia convocado por nuestro gremio y esto tiene que ver con una resolución del Congreso Provincial de Ate que se sesionó en Villa Regina hace más de 30 días en la cual en ese congreso se resolvió en primer lugar un pedido de audiencia con el gobernador para que nos reciba poder convocar una mesa de diálogo y poder atender todos los reclamos que tienen que ver con las cuestiones salariales el pase a planta permanente, en el caso de los trabajadores becados el pase a contrato, la incorporación de las sumas no remunerativas al básico ya que la ley 4640 aprobada por el gobierno que nos ha aplicado graves descuentos a las mujeres a partir de los 50 y a los hombres a partir de los 55 años se terminó transformando en una rebaja salarial y el tema del presupuestario para el funcionamiento de los hospitales las escuelas, desarrollo social bueno, en discutir la situación de los trabajadores en qué condiciones trabajamos lamentablemente el gobierno no dio respuesta digamos a este pedido de audiencia y nos obliga a tener que convocar un paro de 48 horas hoy en estos momentos se está realizando en Viedma un acampe frente a la Casa de Gobierno para que el gobierno de alguna manera dé respuestas a nuestros reclamos lamentablemente nos encontramos con un gobierno que lejos de dar respuestas toma medidas que van en contra de nuestros reclamos entonces bueno, nos parece que que no es la manera de un gobierno digamos que la verdad que las respuestas que da no son las que nosotros esperamos y nos obliga a tener que salir nuevamente a la calle porque lamentablemente hoy lo que tenemos que decir que no funcionan ni las escuelas en condiciones ni los hospitales en condiciones y tampoco en el caso de desarrollo social y nos encontramos con trabajadores que la verdad es que para poder llegar a fin de mes tenemos que tener o dobles trabajos apelar a las horas extras obtener una changa como es el caso de muchos porteros que la verdad que para poder llegar a fin de mes con estos aumentos y con la escalada de la inflación la devaluación y el tema de los tarifazos es imposible ¿Cómo ha sido la adición para esta jornada? al menos el día de la fecha Bueno, hasta ahora digamos la adición está siendo buena sobre todo en los hospitales en el caso de desarrollo social en la mayoría de las escuelas así que bueno, esperamos son 48 horas de paro mañana nosotros nos vamos a concentrar a las 10 de la mañana en Onely y Moreno para poder volantear y llegar con otros reclamos a toda la comunidad